Música Lo más lindo de bucear es que estás solo vos, tu respiración y todos los animales que están bajo el agua El mar para mí es descubrimiento constante y mucha de la fauna que habita en el canal Beagle se refugia en esos bosques de algas Sos ínfimo en ese lugar y te demuestra que ellos están atentos a todo lo que hacemos y te desafía en sus condiciones para tratar de vos poder descubrirlo Se dice que los bosques de Macrocystis son el Amazonas del mar Es importante crear parques nacionales marinos porque es la única forma de preservar toda la vida y la diversidad que hay en el mar argentino Augusto, un gusto volver a estar en comunicación con uno de los integrantes de Beagle Secreto del Mar y admirado como siempre por todo lo que ustedes están descubriendo en ese lugar de la Argentina Un gusto charlar contigo nuevamente Bueno, muchas gracias al gusto nuestro por la difusión de lo que hacemos y la verdad que estamos a disposición para tratar de difundir todo lo que hay acá abajo del canal Beagle y en las aguas de Tierra del Fuego Como ya te he dicho en otras oportunidades Yo, como buzo que soy, estoy asombrado de lo que ustedes ven y hay en esas aguas Ahora queríamos mostrarles al público, a nuestros televidentes los videos que ustedes están subiendo Por ejemplo, comentame de qué se trata es que ustedes han estado viendo la cantidad de cosas que no deberían estar en el fondo del mar Bueno, en realidad lo que hicimos ahí en el marco de una limpieza costera internacional lo que hicimos es un relevamiento de imágenes de lo que fuimos encontrando a la vera de las costas del canal y en los lagos interiores de, en ese caso de Ushuaia y bueno, juntamos, hicimos un compilado, una edición y generamos esto a modo educativo e informativo para que la gente que muchas veces va a realizar actividades sociales como la pesca o un asado o solamente va a tomar algo en las costas del canal o en las costas de algún lado interior se da cuenta que es importante el manejo de la basura o sea, tratar de no dejar nada y irnos con lo mismo que llegamos no sumar más residuos a los que ya hay naturalmente Lo que lamentablemente ya lo tenemos También tenemos otro video donde ustedes hasta ahora no han podido determinar de qué se trata La telaraña Sí, eso es un misterio Ahí convocamos a gente de Bonicep y de CAIC acá en Ushuaia para ver si podían darnos una idea de qué era Fue la verdad que genial porque hicimos un timelap dejamos ahí una cámara y esa telaraña fue atrapando a un pez hasta que no se lo vio más Sí, y acá en CAIC todavía en CAIC no pudieron develar eso lo tiramos en una red de investigación internacional a ver si alguien nos puede pasar un dato pero la verdad fue súper interesante Yo lo asemejaría con un agua viva pero no tiene nada que ver por lo que vamos a ver la combinación, ¿no? Es claro Un agua viva que evoluciona en su tamaño muta, cambia se va acomodando en las circunstancias el agua viva siempre tiene más o menos el mismo tamaño que se va desarrollando en un tiempo Nuevamente, mis felicitaciones para el grupo que vos integrás y hacerle llegar mi saludo a todos los demás muchachos y realmente un placer hablar con ustedes por lo que están haciendo para la continuidad de que esa maravilla de paisaje siga haciendo lo que ustedes querían incluso ahora con la tala de árboles para poder hacer algún camino o algo especial, ¿no? Sí, sí, sí está con el tema del corredor del Vigel que es un camino costero estamos colaborando para tratar de que se haga dentro de lo que corresponde y no arruinando por ahí los bosques nativos del Enga que son algo único en la Argentina y casi en el mundo Augusto, un gusto haber hablado contigo, ¿eh? No, muchas gracias a vos por siempre tarnos en cuenta y hacer difusión de nuestras imágenes y todo lo lindo que hay acá en la patrimonio argentina Somos creadores de Nuevos Horizontes La puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca Futuro en Expansión